Hola. En este vídeo explicaré el proceso para poner la barra de tareas en la parte superior en un ordenador con Windows 11. Gratis y sin instalar nada. El software que utilizaremos será Portabel. Se puede descargar desde esta página. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Clic en Download. Elige Conservar, ya que el navegador lo detecta como dañino. Lo siguiente es abrir lo que hemos descargado, por lo tanto botón derecho y abrir. Tienes una versión instalable y otra Portabel. Selecciona tu preferida. Después todo siguiente. No hay instalaciones ocultas ni virus ni historias raras, por lo menos en el día de la fecha. Como está activada la casilla de Ejecutar, en cuanto finalicemos la instalación se abrirá Wynhawk. Vamos al botón azul de Explorar los MAD. Buscamos Taskbar Top. Clic en Detalles. Clic en Instalar. En cuanto se instale ya tendrás la barra de tareas en la parte superior de tu pantalla. Tienes un botón para desactivar temporalmente. Y otro para eliminar el MAD para siempre. Esto es lo básico y el resto es muy fácil. Está en español. Muchas gracias por la visita. Un saludo fuerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video